Como un reconocimiento a la trayectoria y aporte a la historia de Quetzaltenango, la cofradía del Niño del Santísimo fue nombrada en el marco del majestuoso y centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango como patrimonio cultural, lo que al cofrade mayor llenó de alegría y regocijo. En primer lugar, pues es una bendición, es una dicha, una alegría de estar compartiendo con todo el pueblo de Quetzaltenango y con ustedes que son el medio de enlace entre lo que es la población que en esta noche nos están observando en cada uno de los hogares y que de la misma manera nos van a escuchar por medio de las radios, de las emisoras y de los canales que identifican mucho a Quetzaltenango. Hoy me siento orgulloso de pertenecer a esta cofradía, a la cofradía más antigua del siglo XVI, que es la cofradía del Niño del Santísimo, y primeramente también me siento dichoso por haber logrado esta gestión en mis dos primeros meses que voy dirigiendo a la cofradía mayor del Niño del Santísimo. Con estas tradiciones de esta asociación y la gente participando en este proceso, para mí fue un evento muy impresionado. Es este sentimiento de que hay gente que está trabajando juntos con una ambición de desarrollar esta idea de cooperar y de lograr algo para la comunidad y no solamente para los individuos. Estamos en contacto con la cofradía y pienso que hay potencial de desarrollar proyectos, pero estamos en contacto y tenemos que hablar con los representantes de la cofradía. Es de orgullo para los quetzaltecos que este cargo se confiera a esta organización de fe. Solo se dan, pues, lógicamente a diferentes entidades que lo merecen, y el proceso es bastante largo a través que se hace del tiempo en el ministerio. Lleva, pues, un tiempo bastante grande, y precisamente por la valoración de todos los procesos, de las tradiciones, costumbres y cultura que encierra el Niño del Santísimo fue que se logró, junto con la coordinación del licenciado Jorge Rodríguez, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural. Obviamente, primeramente, agradecerle la confianza al señor cofradía Mayor de la cofradía del Niño del Santísimo. Bueno, toda la confianza, toda la confianza que ha depositado en un servidor, su junta directiva, sido, como lo he dicho en las palabras que me ha tocado hablar, un canal que ha dado, pues, obviamente, en el Ministerio de Cultura y Deportes. Quiero agradecer muy especialmente a la licenciada Elsa Sonchonay, la señora viceministra de Cultura, y a la licenciada Hugo Solorza, no asesor del despacho viceministerial, al doctor Rafael Espada, al señor vicepresidente, a través de su secretario privado, el doctor Jorge Pérez, por todo, todo el apoyo que le han dado a un servidor para poder agilizar los trámites ante el Ministerio de Cultura.